Bienvenidas y bienvenidos a la mesa redonda que hemos titulado Block Machís, Women and Gains, enmarcada en la octava edición del bloqueo al machismo. Esta semana se celebra, ya que a lo largo de la vida de centros juveniles del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid, se han detectado conductas machistas entre la población joven usuaria y se decidió trabajar de manera transversal siempre la igualdad de género y, más concretamente, surgiendo a raíz de estos comportamientos las primeras jornadas del bloqueo al machismo. En esta ocasión, ya que los centros juveniles son un espacio dedicado al ocio juvenil, hemos querido presentar esta mesa con el tema de las mujeres en el mundo de los juegos y los videojuegos, con tres colaboradoras de categoría. Dada la situación actual, este año la metodología será diferente y las propuestas mayoritariamente serán online y dentro de la programación Conecta Juventud 2.0. Bienvenidas, voy a presentaros a cada uno de vosotros para que todos y todas sepan quiénes sois. Voy a presentar primero a Patricia. Hola, ¿qué tal? Patricia, bueno, pues es la presidenta de Factoría del Rol. Es la primera asociación de ocio alternativo 100% inclusiva de España, jugadora y narradora de rol, importante. Jefa de la crónica del rol en vivo de Vampiro, Madrid de Tinieblas, Parla, que se juega en el Centro Juvenil de Carabanchel Alto. También escritora de novela política y actualmente coautora de un futuro juego de rol. Esa que es punto social, sí, ahí vamos en ello. Bueno, pues también os presento a Irina. Hola a todos. Ha sido gamer desde pequeña y aunque no se dedique profesionalmente a ello, juega siempre que tiene tiempo y participa en un programa de videojuegos de YouTube desde que empezó la cuarentena, en el canal Ichi, donde podréis ver el programa VG. Por último, tenemos a Gisela Vaquero, diseñadora de videojuegos, creadora de Women in Games España, la organización que promueve, ayuda y da visibilidad a las mujeres desarrolladoras y jugadoras de videojuegos. Licenciada en comunicación audiovisual en la Universidad de Barcelona, se especializó en los videojuegos con el máster en diseño y programación de videojuegos en la Universidad Politécnica de Cataluña y cursó guión y cinematográfico en la Escuela de Cine de Barcelona. Desde que se inició en el desarrollo de videojuegos, en el 2010, ha desarrollado videojuegos para ordenadores, móviles y realidad virtual. Actualmente diseña videojuegos que promueven visibilizar a la mujer como Train.run, Women's Quiz o su actual videojuego en desarrollo, Tres Chicas in Teach, un juego sobre mujeres ingenieras. El tema que proponemos para la mesa redonda es Women in Games, mujeres y juegos. Actualmente observamos la representación anecdótica de la mujer dentro del sector del videojuego y, por otro lado, cómo esas barreras están desvaneciendo en el sector del juego tradicional y el rol en vivo. El último juego que se ha publicado es... Matri, dinos cómo se llama el juego que se ha publicado, el último juego. El juego se llama Night, caballero, ¿vale? Es un juego basado en la leyenda artúrica, pero han metido temas de superarmaduras y temas de ingeniería. La verdad es que está muy interesante, muy chulo la ambientación. Y es de una autora francesa. Entonces, bueno, es una traducción que han hecho desde la editorial Extracnum y la verdad es que ha tenido muchísimo tirón. Y frente a esta realidad, pues tenemos la otra realidad, ¿no? Que es el 16% solamente de mujeres que trabajan en la industria de los videojuegos. Exactamente. Pues este hecho es el que nos reúne para intentar desgranar los motivos del menor o mayor protagonismo de la mujer en el sector. Pues quería comenzar preguntando así un poco a las tres sobre estos personajes femeninos, ¿no? Realmente sabemos que hay un escaso número de personajes femeninos en los juegos y en los videojuegos, ¿no? Y un poco pues que me contéis por qué, cuáles son las características de estos personajes femeninos, por qué puede ser que esto cause algo de rechazo también en las participantes mujeres. Y ahí os doy la palabra. Sí, como tú dices, no es que haya pocos personajes femeninos, sino es que hay pocos personajes femeninos que sean principales y que sean empoderados y líderes dentro de las narrativas. Esto no es lo mismo. O sea, pueden aparecer muchos personajes femeninos, pero sus roles suelen ser, como digo yo, lo que digo yo es que hay los cuatro clichés cuando estás jugando en un videojuego, que son las cuatro S de los personajes femeninos, que son las secundarias, las salvadas, las sumisas y la sexualidad. En este caso, cuando tú estás jugando en un videojuego, siempre el papel del personaje femenino es o bien secundario, es decir, que no es el personaje principal, o bien es un personaje que es salvada, que siempre su rol o su papel dentro de la historia y del videojuego es que es el objeto y que tiene que ser salvado. Las sumisas siempre están con el seguimiento del personaje principal, generalmente es el masculino y siempre son tranquilas, dóciles, secundarias, siempre van, como dice la palabra, y sexualizadas, pues que tienen los pechos muy grandes, el culo muy grande y que están hechos para el placer y la devoción del hombre cuando está jugando en un videojuego. Entonces, no es que haya pocos personajes, sino que el rol y los atributos de estos personajes tienen estos clichés. Vamos, totalmente. No lo podías describir mejor porque, vamos, pero desde los tiempos de los tiempos, el que más que menos haya jugado a videojuegos se acordará del típico Mario y la princesa Peach de toda la vida que tiene que ser salvada, que es lo que también muchas veces se conoce como la mujer florero, que está ahí, que tú tienes que ir a salvarla. Esto es así. Ya no digo personajes como, por ejemplo, yo qué sé, hay videojuegos como Bayonetta, por ejemplo, que a mí me han dicho que es muy bueno, pero la simple estética de Bayonetta me tira muy para atrás. O sea, no sé, no me siento representada con ese personaje, entonces es como que no me apetece darle una oportunidad porque sé que me voy a enfadar cada vez que me ponga a jugar a ese juego. Y luego ese hecho yo creo que hace que muchísimas mujeres no miren hacia este sector por el simple hecho de que no se sienten empoderadas, no sienten una representación real de nuestro papel en el sector. También es verdad que cada vez sí que hay más mujeres que se interesan por el sector y cada vez hay más personajes empoderados, pero sigue siendo muy pequeño ese porcentaje. Si me permitís, en esos momentos hay un 6% de personajes femenines que están liderando las historias. Este 6% es muy, muy bajo y además muchas veces es que se puede sustituir con otro personaje que es masculino. Y muchas de estas veces que está apareciendo eso, dentro de las portadas, aunque el personaje principal sea femenino, en las portadas de los carteles siempre ponen al personaje masculino muchas veces antes del femenino. Por ejemplo, con The Last of Us y Naughty Dog, en el primer juego querían poner a Ellie en portada y no consiguieron ponerla porque la distribuidora dijo que no vendía a ese personaje. Básicamente, lo que sí hicieron es poner a los dos, o sea, poner a los dos protagonistas y Ellie como más de fondo, cuando sin embargo sí que para la segunda entrega Ellie está en portada. Solamente ella, toda la portada para ella, pero en el primer juego fue muy difícil y estamos hablando del año 2012 o 13, no me acuerdo muy bien, que eso es hace nada prácticamente. Sí, hace súper poquito. Además yo de ese juego sí que me acuerdo, no de haber jugado, pero sí de haberlo visto a amigos jugar y realmente el personaje con más peso es precisamente ella. Ahí está. Yo que sí que lo que sí he detectado, por lo menos desde mi punto, de tanto de jugar de videojuegos, respecto al tema, es que incluso a veces se utilizan las mujeres, aunque intentes hacerlas protagonistas, intentas de alguna forma desfeminizarlas o vincularlas a colectivos. Oye, que me parece estupendo, vaya por delante, pero parece que si metes una mujer prototipo de la vida diaria, es que no va a ir igual. No terminan de cuadrarlo. Y es como si tuviéramos que recurrir aún más a otras cosas para empoderar el mismo papel de la mujer, cuando no debería de ser así, debería de ser da igual, somos personas y punto, desde un punto de vista más vinculado a ser lo que es la realidad. Luego también hay lo que se llama el principio de pitufina, que es cuando dentro de una historia solamente aparece un personaje femenino y en torno de todos los personajes masculinos. Sí, además, todos suelen ir detrás de ellas, como, por favor. Sí, exacto. Y luego también, en cuanto a los videojuegos, otra característica que suelen tener los personajes femeninos, que está también muy relacionado con los videojuegos de rol, son con las armaduras que llevan. Que en un principio, pues cuando más nivel tienen las armaduras, más pequeñas y más bikini se convierten. Sí, eso nosotros desde el mundo del rol en vivo siempre hemos dicho de tú con un bikini no te irías a pelearte, ni de broma, porque te van a meter hachazos por cualquier lado. Vamos, es ir diciendo mete por aquí la espada que me vas a cortar mejor. No tiene mucho sentido. Yo me pregunto, ¿hay chicos que juegan personajes femeninos? ¿O en general eso no sucede? Hombre, yo personalmente tengo amigos que muchas veces escogen antes personajes femeninos que masculinos. O sea, que de verdad les gusta jugar con personajes femeninos. También es verdad que no todos los videojuegos dan esa opción. Con lo cual, entramos en otro tipo de polémica. Hay muchísimos videojuegos que, por ejemplo, a veces te ofrecen un personaje femenino. O sea, puedes escoger entre el femenino y el masculino. Pero en general o es el masculino o tienes la elección por el femenino casi nunca nadie apuesta. O sea, de decir vamos solo al personaje principal femenino porque sabemos que va a gustar. Sí, eso sí que es cierto. Nosotros, por ejemplo, en el mundo del rol sí que nos pasa al revés. Tenemos muy pocos chicos que se animen a hacer personajes femeninos pero sí muchas mujeres que se animan a hacer personajes masculinos. Comentabas al final un juego de rol también es esta parte teatral, ¿no? Y vemos muchas veces que no te hace falta vestirte de mujer para poder interpretar una mujer o al revés, ¿no? Pero de todas formas si tú quieres ir caracterizado porque en un juego de rol cuanto más te caracterices es cierto que lo que es el movimiento de introducirte en esa partida y en ser el personaje en cambiar en dejar atrás lo que eres diariamente es más fácil porque te hace un cambio. Sí que los chicos tienen muchísimo miedo a hacerlo mal, ¿vale? A decir es que voy a vestirme de mujer y voy a intentar hacerlo pero no lo voy a hacer bien y las chicas se van a pensar que estoy burlándome de ellas estoy intentando hacer algo que no soy lo van a notar ¿sabes? O sea, se tienen miedo realmente de ofender entonces muchos no lo hacen por eso. Y le gustaría comentar en que quizás el problema se da en que se hace muy pocas veces que hay socialmente muy poca costumbre en que un hombre haga el papel de mujer o tenga un rol de mujer entonces la costumbre también porque por ejemplo coger nosotras el papel tanto dentro de los videojuegos como en la literatura como en el cine coger el rol de personaje masculino estamos muy acostumbradas porque toda la historia ha habido personajes masculinos que han estado liderando nuestras historias con lo cual no nos cuesta mucho ponernos unos pantalones y simular que somos un hombre porque mentalmente ya estamos acostumbradas culturalmente que los hombres pues las historias ya están en hombres y ya sabemos cómo se llevan esta conducta pero cuando es el contrario y pues cuando un hombre debe llevar una falda pues la cosa se complica porque no estamos acostumbrados claramente a un problema cultural en el que no se está considerando una igualdad dentro de los dos géneros Sí estamos hablando más de un tema cultural que de un tema puramente esto de establecer que es que los papeles de poder más activos son hombres y los otros son mujeres y esto no es así son personas punto yo siempre hablo en términos de persona creo que es lo que deberías de ser y da igual que sea un hombre que sea una mujer qué género tengas o cómo tú te sientas y ahora mismo por ejemplo en el tema de rol sí que se está empezando a pasar más ahora hace 10 años yo te podría decir que no hace 10-15 años te diría no una chica llegaba a una mesa y era extraño que llegara a una mesa de rol y si llegabas a una mesa de rol eras la comedia de oh dios mío hay una mujer un poco como el personaje de Penny en The Big One Theory ese estereotipo ese estereotipo no es el que hay ahora mismo aquí en España hay muchísimas mujeres roleras hay muchísimas mujeres narradoras hay muchísimas mujeres creadoras y ya no somos la chica rara que van a ligarse todo el tema de freak no somos la persona que va a jugar entonces yo creo que eso sí que hay que hacer ese cambio y a lo mejor yo creo que falta dar ese pasito en el videojuego y decir señores vamos a ver aquí tenemos todos personas perfecto volviendo un poco también a esto que estáis comentando de que los personajes sean así o así y de creéis que los espacios de videojuego son seguros para todos entonces quería preguntaros un poco sobre este ambiente del juego y del videojuego qué pasa cuando hacen equipos y se busca hacer equipos igualitarios se acepta que una mujer juegue en tu equipo en este caso yo lo que quiero comentar es que todavía falta muchísimo creo que esto todavía es muy muy reciente y que está muy verde en este sentido y que cuando una mujer está jugando depende de qué entorno si se da a conocer que es una mujer siempre es criticada o insultada o bien tú no sé qué tal o no quiero jugar comentarios como no quiero jugar con una mujer o vete a fregar o comentarios de esos que son machistas entonces hay una falta de educación en la parte de los consumidores y de las personas que están jugando a videojuegos y es porque es como la cultura popular hay falta de educación en la cultura popular es muy fácil insultar a una persona cuando se está detrás de una cámara y no la conoce con lo cual cuando algunos cuando se dan cuenta de que es mujer pues reciben estos insultos machistas de género y esto es algo que creo que es importante visibilizar y es importante y eso hace también que muchas mujeres dejen de jugar ya no solamente que se pongan al micro sino que pierdan todo el interés en jugar porque realmente tú vas a pasar un rato que buscas que sea divertido pero es que al final pues te sale que estás más a disgusto de lo que estás haciendo y si ponemos una balanza al final pues dices pues mira sabes me prefiero estar jugando sola en mi ordenador y en mi casa que estar aguantando comentarios de este tipo de que no tengo o sea no tengo por qué aguantar eso también es verdad que yo por ejemplo hace años cuando una tenía más tiempo libre tenía un clan por ejemplo para jugar online y por mis compañeros la verdad es que la acogida fue muy buena nunca he tenido ningún problema ahora también por ejemplo los equipos contrarios donde con los que nos enfrentábamos a veces sí que algunas veces sí que me han insultado o ha pasado algo que ha sido un poco incómodo pero por suerte menos mal han incluido esa opción de silenciar los micros que a veces te salva de estos momentos que son un poquito tensos y te resta experiencia en el juego claro y te hace que te sientas un poquito peor yo eso la verdad es que lo he agradecido un montón porque tú vas silencias al que te está dando por saco y ya está claro en el tema de los juegos de rol es un poco diferente en el juego de rol en mesa sí que no suele pasar porque como sabes quién es el narrador o los jugadores que van ya sé si hombres o mujeres con lo cual y además las mujeres que suelen ir a jugar en mesa suelen ser muy tajantes a la hora de cortar como digo yo las tonterías en plan de mira por aquí no voy a pasar y de decirlo claramente pero en el juego de rol en vivo sí que hay más problemática ¿por qué? porque ya no estamos hablando de un juego donde haya una pantalla de por medio ¿vale? estamos hablando de que estás enfrente a la persona y se pueden dar situaciones muy 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 complicadas hay juegos de rol donde las emociones están muy altas igual que puede ser algo puntual sí que una persona se puede sentir acosada o emocionalmente frágil tanto hombre como mujer ¿vale? pueden suceder las dos cosas entonces en los juegos de rol siempre tiene que haber unos mecanismos de control para evitar que esa persona que haya sentido ese sentimiento de acoso sea verdad o no sea verdad entendedme ¿no? porque ponga en duda que haya sido verdad sino que haya sido dentro de juego o fuera de juego ¿vale? sí que se pueda intentar pararlo y si hace falta coger al jugador de turno y decirle mira bonito y tienes la puerta o jugadora mira bonita por favor abandona el juego y ya está y aquí es diferente ¿no? aquí hay que establecer eso unos mecanismos para controlar ese punto emocional que es muy importante estamos hablando de que te metes en el personaje no hay una pantalla de por medio no estás moviendo tú un muñeco eres tú el que se mueve como el muñeco entonces es muy importante las medidas de seguridad que se establezcan igual que también hay mucho tema con no es que si tú no eres rubia guapa y alta y de ojos azules no puedes llevar cierto tipo de personaje no es que si tú no eres musculosa no puedes ser un superhéroe ¿no? nosotros nos encontramos ese hándicap aquí en los juegos de rol ¿no? en el rol en vivo ¿por qué? porque la gente le cuesta tirar de imaginación y cada vez se nota más con las nuevas generaciones ¿no? tirar de imaginación nos cuesta nos hemos acostumbrado que nos lo hagan muy fácil los videojuegos te lo ponen muy fácil ¿no? tú te metes en el videojuego ves un mundo maravilloso lleno de plantas fantásticas unos enemigos chachi guay molones unas espadas estupendas pero tú llegas a un rol en vivo y a lo mejor no tienes eso a lo mejor tu espada es un trozo de palo no pasa nada pero será la mejor espada del mundo y la más chachi guay tú te lo tienes que creer que obviamente hay vivos y juegos de rol de mucho presupuesto donde hacen unas unas curradas fabulosas hacen unas ambientaciones magníficas o sea hay asociaciones que hacen muy buenas ambientaciones pero también hay roles que son más modestos más pequeños y que hay que tirar de imaginación y si yo te estoy diciendo que soy una tía buenísima y metro ochenta te lo tienes que creer y si tengo una discapacidad y te digo que te puedo pegar un salto de un metro ochenta y dar la vuelta una voltereta triple salto mortal pues puedo hacerlo yo tengo si me permites tengo una una duda con eso que hay unos unos mecanismos para pararlo podrías decir algunos por interés mira nosotros bueno nosotros en factoría por tema de inclusión tenemos el tema no tú a una persona le dices que no y si el tío sigue te vas al narrador al jefe de narración y se lo dices y ya el jefe de narración interviene pero es porque tenemos personas con diversidad funcional ¿vale? y hay personas que les cuesta usar otro tipo de mecanismos pero los hay está el tema de las tarjetas por ejemplo tarjeta roja vas con tus tarjetas tú vas a tu tarjeta roja ese tema no se puede tocar cuando tú vas a una partida normalmente si hay un tema que tú no quieras tratar se suele avisar al máster de que ese tema no se quiere tratar o si es un tema que se va a tratar se dice mira esta partida contiene escenas de violencia va a haber sexo va a haber sexo más o menos explícito va a haber a lo mejor temas de acoso lo que sea ¿vale? se suele poner una partida de miedo sabes que va a haber decenas de miedo de mucho miedo entonces si no te gusta el miedo no es tu partida pero aún así oye puedes meterte porque en un momento dado digas oye yo con esto puedo y al final pues no no puedo no aguanto entonces tienes que poderlo cortar el tema de el tema de los colores el tema de la tarjeta ¿vale? hay también unas tarjetas con X que tú la levantas y lo marcas y ya está este tema yo no quiero hablar de ello y luego meterla por ejemplo la palabra en una frase no sé común imagínate estamos manteniendo una conversación sobre una persona y yo pues me siento incómoda porque me estás hablando de un tema de atracar un banco una cosa muy para no hablar de un tema polémico algo bastante neutro y a mí ese tema no me gusta me genera incomodidad pues a lo mejor te meto en la frase la palabra rojo el banco rojo no me gusta a mí mucho y ya sabes que al meter el banco tú ya sabes que era amarillo te he metido ahí un rojo que no tiene nada que ver entonces vale cambio de tema cambio de tercio para intentar no romper la inmersión nosotros por ejemplo en factoría preferimos romper la inmersión a que una persona acabe mal con un disgusto con una mala experiencia la salud mental y personal de una persona va por encima de la inmersión del juego por lo menos desde nuestro punto de vista bueno y haciendo referencia también un poquito a lo que estabais comentando antes de que las mujeres no se ven representadas muchas veces en los personajes y que también un poco el ambiente puede hacer que no que no quieran vivir una experiencia de juego también quería preguntaros si creéis que esto también afecta directamente a que la mujer no esté dentro del sector del videojuego no tanto como desearíamos y porque a lo mejor no suscita ese interés claro en este sentido el problema que hay es que hay un 44% de mujeres que son jugadoras no hay una en estos momentos no hay una relación entre la cantidad de mujeres que estén jugando y la idea de estar trabajando en la industria del videojuego como desarrolladoras el problema que se está dando aquí es que aunque hay a la mitad de mujeres que están jugando como hay estos tipos de clichés dentro de estos personajes que no están promoviendo a mujeres líderes y a mujeres tal y el no sentirse representada también hacen que muchas veces no tengan ningún tipo de interés ni entre este tipo de videojuegos ni tampoco trabajando en los videojuegos es que aquí también se le juntan los dos sectores que son el tema de la competición en los eSports que en los temas deportivos el concepto dentro de los estereotipos de si eres hombre o mejor el concepto de competitividad no va asociada dentro de de las mujeres y también el tema de la tecnología que toda la palabra software y la palabra ingeniería siempre alejan a la mujer alejan a la mujer directamente y no han llevado todavía un interés a nivel general a la mujer para que vaya a trabajar ahí y esos son por lo general estos factores que hacen que las mujeres no tengan interés en los videojuegos y luego también por otro lado el tema de lo que es el sector en sí que es un poquito vamos a decir flexible no es nunca van a ser proyectos largos o casi nunca o sea el raro es el que se mete y da de lleno con un videojuego que se convierte en una super saga con lo cual igual se acaba un videojuego y tienes que irte a otro proyecto totalmente diferente eso por ejemplo junto con los crunch que es digamos el proceso de antes del lanzamiento del videojuego que estás ahí metido horas y horas tampoco es muy compatible con la conciliación familiar entonces yo creo que todas estas cosas hacen que las mujeres no tengan tanto interés en entrar al sector ya no solo la representación femenina es todo o sea es un cúmulo de cosas que hace que que no entren más mujeres al sector pero por ejemplo a nivel creativo me llama mucho la atención que no haya más creativas metidas en medio más publicistas más mujeres en esos campos que culturalmente podrían decir que son más femeninos dentro de dentro de este 16% de mujeres en el desarrollo dentro de la industria solamente un 4% son tienen son programadoras o ingenieras o sea están ahí pegando código luego hay un 4% también que llevan el tema de la música y mayoritariamente las mujeres que están trabajando están bien en producción y luego en arte pero claro quien está arriba del todo es un hombre el contenido y el responsable de toda la compañía el contenido del producto generalmente ya no estoy diciendo eso sino estoy diciendo a nivel general no en todas las compañías está pasando el producto generalmente va tirando para un sector mayoritariamente masculino con lo cual los personajes van encarados también para un sector masculino ahora sí que es importante decirlo también que como he dicho se ha evolucionado aquí y sí sí va avanzando todo el tema de la sexualización de los personajes ya están menos sexualizados los personajes pues tienen más profundidad tienen más sentimientos interactúan más son personajes muchas veces líderes ya no no hay no están no están tan vacíos a nivel de de emociones ni tan superficie ni tan clichés tan estereotipados pero no es una evolución suficiente porque todavía sigue siendo una mionoría muy poca muy muy poca pero lo que sí se ha ido viendo es la la demanda de de este tipo de personajes ¿no? ¿qué trabajos están haciendo? ¿qué proyectos actualmente creéis que además son pioneros y que podemos tomar como ejemplo ¿no? porque pues deberían ser proyectos que bien con con personajes femeninos pues que fueran empoderados o bien este proyecto de tres chicas sin tech en este caso por ejemplo creo que sería muy adecuado para para poder ver pues que hay ingenieras ¿no? de hecho por ejemplo dar este tipo de 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 juegos ¿no? y decir mira vais a probar este juego y tal y esto al fin y al cabo es una pequeña apertura que va abriendo las mentes de de las de los jugadores y las jugadoras yo creo que cada vez más hay más personajes sí que se está avanzando muchísimo pero falta un poquito más solo un empujoncito más para que esto sea más o menos igualitario que no haya tanta cantidad de personajes masculinos sino que sean más o menos a a la par más o menos yo estoy convencida que además lo vais a conseguir o sea va a ser algo normal porque la sociedad está evolucionando y va a ser el devenir el devenir normal de las cosas también es que ahora yo creo que a nivel educativo sí que se está haciendo un trabajo muy importante y de hecho hay un montón de iniciativas por varias entidades muy importantes de promover la visualización de la mujer dentro de campos que normalmente siempre está identificado con hombres y eso motiva a las niñas a querer trabajar en esos campos que en algún momento dado a lo mejor han dicho pues es que ni me lo planteo desde Women in Games hacemos pues también hemos ido a institutos a hablar pues eso sobre la sobre los roles los trabajos que se hacen pues dentro de los videojuegos entonces yo creo que este es un es un factor positivo para atraer muchas más niñas y que este porcentaje vaya creciendo y cuando más mujeres estén trabajando dentro de la industria estén desarrollando videojuegos desde luego las características del videojuego cambiarán completamente o sea ya no serán las mismas ni mucho menos de hecho ya hemos ido aumentando este 16% vale que a pesar que se ha mantenido se ha quedado un poco pachi pacha como digo yo pues si hemos dado caño al tema que esto es lo más importante que se ha ido cambiando a medida que va aumentando el porcentaje este nosotros por ejemplo tendremos que luchar con que empiecen a traer más material de autoras directamente porque parece que trae mucho material de autores pero en existencia hay mucho material de autoras hay juegos indie magníficos de rol que son de autoras vamos todos los proyectos que me habéis comentado me parecen muy interesantes no podemos seguir teniendo los mismos videojuegos de antes tenemos que empezar ya cambiando todo eso y teniendo ese tipo de juegos claro para cambiar eso hace falta cambiar mucho más hace falta que conozcan otros juegos que no siempre se limiten a jugar a lo mismo pues muchísimas gracias yo quería terminar no sé si queréis si os apetece pero terminar la mesa con una pequeña frase de todo esto que hemos de alguna conclusión que hemos sacado piensa en la persona y no en lo que hace vale lo que hace no no es la persona las personas crean el arte que el arte puede ser desde videojuegos música películas lo que sea entonces hay que dejar de estigmatizar tanto de esto está hecho para un determinado género un determinado público y hay que darle más énfasis al arte y al producto en sí que todo el mundo esté involucrado y que haya muchísima diversidad de videojuegos para todo tipo de público pues yo a ver podría decir una frase sencillita como todos podemos cambiar el mundo mensajazos que para concluir yo creo o sea que estamos en el camino muchísimas gracias a las tres muchísimas gracias a Patricia muchísimas gracias Irina y Gisela por haber participado en esta mesa y que además pues es parte del del bloque al machismo nada Vanessa un placer igualmente un placer también a las compañeras muchas gracias pues con esto terminamos y cerramos la mesa hasta luego